En el pasado, lo dijo Miguel Martínez. Nosotros hemos visto que cuando revisamos el desarrollo económico de nuestra comunidad, vemos que en nuestra comunidad no se ha invertido un solo centavo en los últimos 12 años. Porque no tenemos un proyecto ancla en nuestra comunidad de desarrollo económico, no solamente que traiga el consumidor, pero que también desarrolle empleo. Cuando caminamos esa área, vemos que de cada cinco espacios comerciales, tres de ellos están cerrados actualmente. Nos están desplazando. Nosotros no podemos hablar de proyectos no quedamos, sino estamos actuando para quedarnos. Hoy lo repite José Vega. ¿Qué es lo que? Ellos están desplazando y muertos, y no están haciendo nada sobre eso. No se habla para los americanos. We love New York. No, 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 no. Y es así como corruptos. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. El Alto Manghatan está peor ahora.